Después de un rato de hacer, de picar piedra, de adquirir experiencia aquí y allá, pues me decidí a hacer mi película, entonces fue un momento en que me aparté un poco de Canana y traté de echar a andar la película, fuimos a aventarnos a hacer un esquema de producción pequeño, guerrilla, con el apoyo de amigos como estos y otras productoras, hay una productora que nos ayudó mucho porque nos dio, por ejemplo, los derechos de material de archivo de Atenco, que se llama Cactus, en fin, ha habido muchas personas que han colaborado en este proceso y bueno, pues ahora finalmente la podemos terminar y finalmente la vamos a poder presentar. Ayer soñé con Alma, la nana que me cuidaba de chiquito. Yo tenía como unos 7 u 8 años más o menos. Pues sí, también fue mi primera vez, pero así es como, yo estaba pensando en el proceso de perder la virginidad, también se parece mucho porque ya cuando la pierdes, pues ya llevabas rato tratando de perderla, ¿no? O sea, como yo empecé a mentir y a hacer dramas desde muy niña, pero ya profesionalmente es la primera vez que traté de hacerlo, sirviendo a alguien más y no, bueno, a algo más que no fueran mis propios intereses. El machete contra el avión, ¿no? Es decir, digamos, un contexto como el de campesinos frente a la economía global, ¿no? Entonces creo que ese trasfondo en la historia, que es solo eso, creo que es solo un trasfondo, pues me interesaba, ¿no? Las piedras rozando tus senos, las bardas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. A través de los hechos que fue, o sea, en la ficción, estuvimos en Atenco, estuvimos con mucha de la gente que estuvo en 2006 en todo el altercado y, bueno, hablamos mucho, o sea, nos informaron mucho sobre lo que ha sido el movimiento desde ese entonces hasta ahora, ¿no? Cuál ha sido el seguimiento que le han dado, cuál ha sido como las nuevas problemáticas que se han suscitado y también ellos muy amablemente nos ayudaron a recrear los hechos que se dieron ese día de una manera ficticia. Mi muñequita de ule de plástico, mi muñequita sintética, mi muñequita sintética y nadando bolsitas con resistol. En última instancia esto se cristaliza en la vida de una pareja, de una pareja joven, en una historia de amor con la que creo que todo mundo independientemente de sus intereses puede relacionarse, puede notar, digamos, la química que existe entre estas personas y esos personajes y por supuesto con esta buena dosis de juventud, de música, de rock and roll, drogas, sexo. Que te pegaron o me hicieron campeón Peón de programa y de rigidez Oscar de premio a la insensatez Oscar de premio a la insensatez Michigan Sierra Reina Cám Cocaa